Esta actuación ha llegado a su fin, pero esto no queda así. Ya me verán por las calles, cantando y bailando por cualquier vincón. Y disfrutar de la fiesta, por fin llegó. La cava, el bombo, el platillo, voy a hacerme desfilar. Llega febrero y marca el compás, mi vida es carnaval. Ya me verán por las calles, cantando y bailando por cualquier vincón. Pero ahora canta conmigo esta canción. Gitarreo, gitarreo, gitarreo del corazón. 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 Chicharero, chicharero, chicharero Chicharero, chicharero Chicharero, chicharero Gracias.